El referente del atletismo nacional, Rolando Palacios, se encuentra en Puerto Rico, preparándose para los Juegos Centroamericanos Oficiales. Sin embargo, nos fuimos a la pista para dialogar con dos atletas de alto rendimiento, competidores de 100 y 200 metros y 110 metros vallas, respectivamente. Definitivamente un atleta de alto rendimiento, Joseph Norales, originario de Triunfo de la Cruz, Tela, competidor de 100 y 200 metros planos. Para ser competidor de los 100 y 200 metros planos, tenés que tener una velocidad base. ¿Cuáles son los requerimientos para que alguien pueda competir en esta área del atletismo? Pues primero tener mucha fuerza, trabajar en gimnasio, muchas pesas también y al todo darle mucha énfasis a esto. ¿Qué necesitan para clasificar a los Juegos Centroamericanos? Pues ahora está muy fuerte, pero la marca de 200 está un poco floja, que es 20-90, que estamos haciendo todo lo posible para hacerlo. ¿Y en cuánto estás haciendo los 200 metros? Tengo 21-50, pero hicimos un trabajo el sábado, que estuvo muy bien y esperemos que siga mejorando. 110 metros vallas es una de las competencias de velocidad más compleja, así como nos explica su referente, Ronald Bennett. Se trata más de la coordinación, la potencia, lo que es la agilidad y bueno, no estar muy fuerte, porque si no nos volvemos torpes encima de la valla. Entonces eso quiere decir que tiene que tener mucha agilidad, bien fuerte y no tener un cuerpo óptimo. En el caso de la valla, tiene que tener también un nivel de flexibilidad para poder sobrepasar esa valla, ¿qué mide cuánto? Bueno, a la altura oficial es un metro cero seis, a la cual, bueno, hay que ser muy flexible, de hecho porque requiere de mucha tensión de músculo, mucho estiramiento para poder hacer la técnica bien encima de la valla, para no tener mucha fatiga, ¿no? Y sí, es muy complicado porque es uno de los eventos que un 100, un 200, cualquiera lo puede correr estando en preparación, pero las vallas hay que tocarlas, hay que entrenarlas, porque si no, no agarramos el ritmo, no hay la coordinación necesaria, por eso es siempre preparar, saber cuándo es la competencia para poder estar preparado. ¿Hay una postura específica para sobrepasar la valla, para evitar golpearla, evitar caerla o evitar que te descalifiquen? Bueno, sin duda es la tensión encima de ella, bueno, jalar la pierna muy rápido y, bueno, seguir la frecuencia, ¿no?, que es tres pasos entre cada valla, que eso nos ayuda a llegar más suelto a la siguiente valla que sigue. El atletismo se divide en varias competencias. Velocidad, 60, 100, 200, 400 metros planos, 100, 110 y 400 metros con vallas. Medio fondo, 800, 1,500 y 3,000 metros planos. Fondo, 5, 10 y 20 kilómetros, así como la maratón. Lanzamientos, bala, disco, martillo y jabalina. Saltos, longitud, triple, altura, pértiga o garrocha. Y caminata, 5, 10 y 20 kilómetros. ¿Qué pasa? Ahora hay una nueva cuna de atletas preparándose para darle éxito y gloria al país. Para Fútbol a Fondo Noticias, Nora Erazo.